Se disputaron las semifinales del torneo Super 4 en el campus municipal de Maldonado. Hebraica y Maccabi a primera hora, defensor Sporting a segunda. Ellos son los que confirmaron la participación en la gran final del próximo día jueves. El ganador va a jugar la Liga Sudamericana 2016. Hebraica le ganó por 20 a Trubil, un equipo que mostró una postura defensiva totalmente diferente a la que había tenido en el cierre de la Superliga. Ya en el primer cuarto marcó la diferencia. Sacó 13 de la mano de los extranjeros Hicks y también de lo que hacía Freeman, que sabe que va a ser el extranjero que va a definir la Liga con el conjunto Maccabi. Ya en el segundo llegó a manejar 20 y en el tercero lo sentenció. Así ganó Hebraica con una receta diferente, con la receta impuesta por su nuevo entrenador, el Leo Silverstein, que los hizo defender de una manera diferente. Bueno, así el conjunto Maccabi aprovechó su lugar y a segunda hora en un partido mucho más parejo, muy dinámico, en el cual Defensor Sporting termina ganándole a Goes por una diferencia hasta mentirosa, teniendo en cuenta lo que había sido el trámite del juego. En los primeros tres cuartos no se manejaron casi distancias. Era uno a favor del conjunto fusionado. Lo traía Goes, que siempre de todas formas había estado remando de atrás el partido. El desgaste, el calor, le jugaron una mala pasada. El equipo de Ponce que vio, como en el último cuarto, de la mano de Martínez y Mani, y también de la gran figura que fue Marcos Cabot, se terminó quedando con el triunfo y con la clasificación a la final. Defensor Sporting Hebraica van a jugar el jueves para ver quién se mete en la Liga Sudamericana 2016.